Bienvenidos al canal de Mi Mamá y Mío. Hoy vamos a estar decorando mi arbolito navideño, así que empecemos. Bueno, les quiero decir que se suscriban al canal, denle like y compartan. Bueno, vamos a remover esto. Estas dos escritas que son blancas, miren, con Santa Claus y sus renos. Estas tres feritas con una estrella, que son moradas. Estas, estas son azules. Y por último, estas del año pasado, que son rositas. Bueno, empecemos a decorar. Mi arbolito es plateado, como pueden ver. Bueno, primero vamos a estar decorando con las del año pasado. Bien, tengo estas, que son así brillantitas. Otras, otras como mate, ¿sí? Otras, simplemente con purpurina. Bueno. Me encanta este sonido. Bueno, vamos a estar decorando. Me voy a parar. Abajo, así. Me voy a remover. Ahora, primero voy a empezar con las brillantitas. Después con las mate, pero ahorita vamos a empezar con una con toda la brillantita. Bueno, y seguimos. Bueno, chicos, vamos a poner la última, que es esta con purpurina. Listo. Así queda el árbol con las esferas del año pasado. Estos ya no tienen ni loco. Miren, qué bonito. Qué hermoso. Bueno, ahora vamos con las azules. Estas ya se muevan. Igual, viene limpia. Bueno, vamos a abrirlas. Bien, bien. Qué bonita. Bueno, voy a dejar estas. Y voy a poner estas acá en la camastita. Bueno, ya estás todo en mí. Y, bueno, les voy a enseñar cómo vienen. Vienen así, igual, brillantitas. Mate. Y con purpurina. Bueno, esas sí son todas. Así como estas. Y creo que igual, creo que son normales igual como estas. Bueno, vamos a ponerlas. Bueno, chicos, este arbolito ya va tomando forma. Y miren cómo quedó con las esferas azules. Claro, todavía le faltan las estrellas y los foquitos. Qué bonito. Me gusta mucho. Dejen su like si les gusta mucho. Bueno, chicos, adivinen qué le vamos a poner. Easy. Chon, chon, chon. Leche con pan. Leche con pan. La estrella rola de tambones. La estrella. El toque. Ay, Dios. Está súper alto. Ah. Muy bien. Por acá. Qué se veía así. Está súper bonito. Está súper bonito. Bueno, ahorita regresamos, chicos. Bueno, ya que venimos, ahora sí vamos a poner los foquitos navideños. Serie 10. Cien focos. Lento, blanca, mágica. ¿Ostedes la Claus? Y ya les enseñé. Ok. Una, dos, tres. Miren qué bonita. Que son muy largas, pero son muy bonitas. Bueno, vamos a... No sé cómo se quita esto. Oh, miren. Vengan para acá abajo. Vamos a ponerlos. Creo que se quita... Ay, 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 ay. Miren. Bueno, vamos. Bueno, en un momento regresamos. Bueno, amigos, vamos a prender los foquitos y voy a hacer magia. Una, dos, tres. Bueno, chicos, miren qué prendido y hasta lo puedo cambiar todo. Miren. ¡Qué hermoso! Miren. Así es como que más alumbrado. Así. Así. Así como si... Y así. Bueno, chicos, este... Ah, muy bien, chicos. Les tengo una gran noticia. Así se les ha acordado. Ya las veo. Miren. Bueno, chicos, así quedó. Bueno, chicos, así quedó. Así que bonito. Y les tengo una gran noticia. El 24. El 24, o sea, pasado mañana, me van a estar acompañando en mi día. ¿Por qué? Porque pasado mañana es diciembre. O sea, que va a venir Santa Claus y vamos a rezar. Y, pues, nos van a estar acompañando durante todo el día. Y, pues, vamos a ver tiktoks con mis primos. Vamos a abrir regalos, vamos a hacer intercambios y va a venir Santa. Claro, a la mañana siguiente. Vamos a... Ustedes van a ver qué me trajo Santa. Si me trajo un regalo o dos regalos. Bueno, chicos, hasta aquí el video de hoy. Espero que les haya encantado mucho este videíto. Y nos vemos en este próximo video. Adiós.